Así es, pese a los aguaceros registrados este lunes, la sequía calificada por el Poder Ejecutivo como la más grande en 40 años, impide a negocios como salones de belleza, cafeterías y colmados realizar sus actividades con normalidad. No contamos con eso exactamente, pero lamentablemente necesitamos el líquido. La compra de camiones cisterna semanal y compartiendo los gastos entre vecinos han estado viviendo pequeños negocios esta crisis de agua nacional. Nos reunimos aquí con esa vecina y con esa de ahí del salón que tiene un salón y nosotros nos toca aquí dar 566 pesos, eso mismo pone aquella y eso mismo pone ella. Vendedores de jugo, peluqueras y encargados de colmados reiteran el llamado a las autoridades para detener la nueva realidad que enfrenta el país ante la sequía. El que debe de hacer eso es el gobierno, de verdad que él es el que tiene que dar esa orden para que nosotros no estemos pasando trabajo por el agua, comprando camión de agua. A pesar del paso constante de camiones de la CAS, presidentes de diversas barriadas dijeron estos no se detienen en todas las casas y establecimientos. Es de carita que la CAS le da agua a la gente, porque yo misma he ido a donde hacen los dirigentes y no, que sí, que le van a dar el agua, pero es promesa incumplida. Pese al gasto que están teniendo los dueños de pequeños negocios, aseguran no han considerado el alce en productos ni servicios, ya que esto representaría una pérdida de clientela. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes.